Salud al compa Erick Portillo, al compa Ganso Decidí de este niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones Me muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la muta Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso, brincamos en la línea a buscarle Allí en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado cuando me agarraron La libré y me peleé por un rato Como perros me andaban buscando Me batallaron un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres, pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba La gente se llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba ¡Oh, Dios mío! y ¡Suscríbete al canal!